Música Hoy en A Pie de Barrio visitamos Mandía. Santa Eugenia de Mandía es una parroquia que está al norte del Concello de Ferrol, a medio camino entre la ciudad y el inicio de la zona rural. Es otro de los barrios donde ha actuado el plan diseñado por el Gobierno local de José Manuel Rivarela y que tiene por objetivo desarrollar una actuación coordinada de todas las empresas concesionarias de los servicios municipales. Así, durante cinco días, las compañías de mantenimiento de viales, de iluminación, de limpieza, junto con Emafesa, actúan intensamente como ha sucedido en esta zona. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, acompañado de los concejales de Servicios y Medio Ambiente, Borja Carro, y de la zona rural, José Polo, visitó Mandía para supervisar los trabajos realizados al amparo de este plan. En Mandía se han hecho trabajos a lo largo de esta semana de mantenimiento de viales por un importe de 10.000 euros. Tenemos contabilizados 15 baches reparadas en las pistas de la parroquia. En cuanto a limpieza, se ha procedido al desbroce de solares frente al local social, las marquesinas de autobús, el antiguo campo de la fiesta y los lavaderos. Se han limpiado los lavaderos de Aponte, Machuco, Vilela y Chas. Otras actuaciones, Urbaser, limpieza, limpieza de los sumideros, limpieza y reparación de los contenedores, sustitución de sujeta contenedores deteriorados, retirada de vertederos incontrolados, inversión total 9.000 euros. También hemos incorporado ya en Mandía los trabajos de pintado y señalización que ya han empezado y se están acompasando al plan de barrios, concretamente con cuatro stops y 22 metros lineales de pintura de señalización. Desbroces. Desbroce de márgenes de caminos. Repaso manual en zonas urbanas. En total se actuó en 3.862 metros lineales. Una inversión de más de 1.300 euros. Hemos intensificado la presencia policial como hacemos en cada una de las zonas y como consecuencia de ellas algunas incidencias ya están registradas por la policía. En cuanto a iluminación, también se han sustituido difusores y reparado algunos elementos que se presentaban en los puntos de luz de la parroquia. El alcalde aprovechó su visita a Mandía para presentar uno de los proyectos más importantes para el rural, el saneamiento. En este caso, la actuación en concreto que se llevará a cabo en esta parroquia, presupuestada en 3,5 millones de euros y que sufragará íntegramente la Junta de Galicia a través de Aguas de Galicia. El proyecto de saneamiento, concretamente para esta zona, concretamente para esta parroquia dentro de nuestro anteproyecto para conseguir el saneamiento integral de nuestra zona rural que será explicado por el gerente de la empresa. Desde Macesa, la empresa mixta de aguas del Concello de Ferrol, explicaron cómo se va a desarrollar esta actuación de saneamiento. Los vecinos tendrán dos alternativas para engancharse a la red general. Tiene aproximadamente unos 170 abonados, de los cuales solamente la tercera parte tienen saneamiento en este momento. Entonces, la solución que se va a dar a los núcleos que tienen ese servicio de saneamiento es dar la salida hacia el sistema de Cobas-Esmeye, que explicamos la semana pasada, que formaría parte del plan director de la zona rural, que nos ha encargado el Ayuntamiento de Ferrol, y luego el grupo más numeroso, la parte más importante, tendría salida por la actuación medioambiental de la cuenca del río de Sardinha. ¿De acuerdo? La zona de Cobas-Esmeye, su sistema sería, como hablamos la semana pasada, intentar aprovechar al máximo las redes existentes y con unas pequeñas estaciones de bombeo concentrarlo en una estación depuradora compacta de tipo convencional. Y luego la actuación del río de la Sardinha, básicamente consiste en la ejecución de un colector por el trazado de lo que es propiamente el río, para interceptar los vertidos actuales, es decir, también sería con el principio de aprovechar al máximo las redes actuales, y tendría dos tanques de tormenta. Rey Varel afirmó que no hay mejor política medioambiental que completar el saneamiento, intervención que también tendrá consecuencias positivas a nivel económico, al permitir la regeneración de la ría, de la que viven alrededor de 500 familias. El Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Zona Rural de Ferrol comprende cuatro zonas, ocho cuencas naturales, cada cuenca contará con una estación depuradora de aguas residuales que dará servicio a 3.600 vecinos. Una actuación presupuestada en 7,5 millones de euros. El objetivo del Gobierno local de José Manuel Rivarela es adjudicar este año todo el proceso de saneamiento del rural para acabar su ejecución en el próximo mandato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!